¿Cuáles son los retos que enfrenta la arquitectura en el diseño de la vivienda social en el siglo XXI? El arquitecto Miquel Adrià muestra en su libro, Vivienda Colectiva, casos de estudio, que aborda la problemática y que tiene como finalidad la mejora de la calidad de la vivienda y de sus ocupantes. El libro básicamente muestra nueve casos de estudio, podrían haber más. Me parecía significativo partir de un primer caso de hace 100 años, como es la Weissenhof en Alemania, en la primera vez que se hace un conjunto de viviendas en el que ya hay un bloque de departamentos, entendiendo como la solución más eficaz en el que podemos compartir servicios, podemos compartir equipamientos, podemos compartir calle. Y de algún modo hacer ciudad a otros que le siguieron de mitad del siglo XX, por ejemplo la unidad de habitación de Le Corbusier, que serviría de modelo a tantas unidades de habitación y a tantos conjuntos habitacionales, algunos extraordinarios, México sin lugar a dudas, el CUPA, el multifamiliar Miguel Alemán, algunos que vendrían después, como sería Tlatelolco, como sería la unidad de independencia, como otras muchas que en algunos casos aún todavía hoy se pueden considerar ejemplares. Otros casos que me interesan son los ejemplos de Manuel Gauza y la posibilidad de la transformación del espacio doméstico. No solo es cómo hacemos un edificio, sino cómo podemos transformar nuestros edificios en clave contemporánea. Es mucho mejor un espacio multifuncional, abierto, que puede ir cambiando, que unas horas sirven para trabajar, otras sirven para jugar, otras sirven para comer, dormir, habitar. Y finalmente un punto que me parece fundamental, que es el del reciclaje. Tenemos que ver la manera de incorporar el reciclaje en estos procesos, no solo porque puede ser eventualmente más barato, no solo porque puede permitir dejar algunos edificios que tienen un cierto valor histórico, que forman parte de la memoria colectiva, sino porque también sirve para rescatar y recalificar hasta esas unidades habitacionales que hablábamos, que fueron buenas en los 50, en los 60 y hasta los 70, pero que el día de hoy, con una pequeña intervención, es decir, cuando digo pequeña, quiero decir menor que tirarlos y hacer algo nuevo, permitirían unas muy mejores condiciones de esos departamentos. El libro Vivienda Colectiva es publicado por Editorial Arquine. Para Noticias 22 Digital, José Meléndez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!